Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es César Castro, también conocido como Jarochelo, y hoy quiero hacerles una invitación, una atenta invitación. Voy a hacer un anuncio de un proyecto que, bueno, he estado esperando este momento con tantas ansias. Se trata de un curso-taller de Son Jarocho en ni más ni menos que la cabecera municipal de Tlalixcoyan, en Veracruz. Los talleres van a ser de Son Jarocho, Jarana, Requinto, Leona, percusiones, incluyendo el baile, por supuesto, y también vamos a tener unas actividades culturales divertidas porque vamos a ir a hacer entrevistas a gente ahí que nos encontremos. Así que si ustedes conocen a alguien que nos den testimonio de cómo eran las fiestas, cómo era Tlalixcoyan, con quién tenían relación comercial, cultural, y bueno, sabemos que colinda con ni más ni menos que los municipios de Tierra Blanca, Medellín, Alvarado, quienes, bueno, fueron unos municipios que representaron a Veracruz musicalmente en el pasado con muy buena calidad, con mucho orgullo, y Tlalixcoyan, por supuesto, que ahí figuraba. Así que ahora vamos a tratar de incentivar ese talento que se encuentra ahí para que vuelva Tlalixcoyan a figurar en el mapa de la musicalidad veracruzana. Los talleres se van a llevar a cabo del 8 al 19 de agosto del 2022 en la Casa de Cultura de Tlalixcoyan. Así que muchas gracias a la maestra Virginia Barradas Rebolledo por el espacio y también a la familia Santiago Delgado porque gracias a él ya hay un grupo de jóvenes que está muy interesado en participar y queremos reclutar a más gente para que esto sea aún más divertido. Si te estabas preguntando por qué César Castro va desde Los Ángeles hasta Tlalixcoyan a dar este curso, déjenme les platico un poquito de mi historia. Como ya escucharon al inicio, mi mamá y mi papá son originarios de ahí, apellidos como Castro, Bustos, Fernández, Pacheco, Ramón, González. Esos son pues parte de los apellidos que hacen a este personaje. Y bien, para realizar estos talleres necesitamos de tu apoyo. Así que si tienes algún instrumento que quieras donar o si puedes donar dinero para algún instrumento, por favor, hazlo ahora mismo, ya que va a ser de beneficio directo para la juventud tlalixcoyana. Participa, te invito aquí desde el Estudio Tlacuache, salgo de la virtualidad para irme a la realidad este verano 2022 en Tlalixcoyan, Veracruz, en la Casa de Cultura. Recuerden, del 8 al 19. ¿Y qué recibe usted a cambio? La gran satisfacción, el orgullo de ser parte de este proyecto cultural en Tlalixcoyan. Asimismo, pueden mantenerse conectadas, conectados al canal de Jarochelo, en donde voy a estar compartiendo algunas imágenes, testimonios desde Tlalixcoyan, Veracruz, durante esos días. Así que ya lo verán, va a ser muy divertido, es muy importante y gratificante. Así que de antemano, muchísimas gracias por todo su apoyo. Llevo más de 30 años de experiencia con el Son Jarocho. La primera vez que di clases fue en 1992 con 15 años de edad. Fue todo un accidente, pero lo hice y después me quedé como el responsable de los talleres del Grupo Monoblanco, Son Jarocho y Fandango, en la Casa de Cultura del Puerto de Veracruz. Después di clases en la Escuela Veracruzana de Danza, en el Colegio Cristóbal Colón, en la universidad. También talleres por todos lados con el Grupo Monoblanco, hasta que emigro a la ciudad de Los Ángeles, California, en donde también sigo tallereando en centros culturales, en instituciones educativas, como primarias, secundarias, bachilleratos, universidades, así como las prisiones del Estado de California. Me la he pasado dando clases. Durante la pandemia, en 2020 y 2021, estuve aquí en el Estudio Tlacuache dando clases gratuitas a través de estos medios virtuales para toda la comunidad sonero-fandanguera del mundo. Así que ahora que es 2022 el verano, pues tengo ganas de salir, tengo ganas de reconectar tras momentos de reflexión y gracias al apoyo de mi familia, Xochiflores principalmente, pues voy a ir para allá. Y bueno, estoy muy contento y de una vez más agradecido por el apoyo que sé que voy a recibir, por sus palabras y allá nos veremos en Tlaliscolla, en Veracruz. Apóyeme, aquí está la información en este video para que lo hagan. Gracias. Ay, que sí, que sí, que no, soy de la tierra caliente, de la fruta tropical, donde la gente es formal. Alegre y de mucho ambiente traigo un saludo bastante con mi música, la cruz, radiante como la luz que nos brinda nuestro astro. Señores, soy César Castro del puerto de Veracruz. Ay, que sí, 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 que sí,